En la reciente vigencia, Coldeportes a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo ha realizado una inversión de más de 3 mil millones de pesos en el departamento del Cauca, atendiendo a 610 mil personas con los diferentes programas que ofrece esta dirección. En cuanto a infraestructura, la pista de BMX en Team Bio es un referente para el país al acoger las dos modalidades de este deporte, Supercross y Challenger. Más de 60 niños y niñas entre 5 y 9 años lo practican, teniendo como referente a la caucana Laura Tatiana Ordóñez Purbano, campeona Panamericana. Una muestra más de que Colombia es tierra de atletas.